Y Estados Unidos implementaría en Venezuela un plan para penetrar en los círculos chavistas, para dividirlos y promulgar así ideas anti-bolivarianas. Por lo menos esto es lo que se desprende del cable diplomático hecho público por Wikileaks. Y para profundizar en este tema vamos a conectar ahora en directo con la analista política y abogada Eva Conincer. Hola, ¿qué tal Eva? Gracias por atendernos. En principio nos gustaría preguntarles qué es lo que habría buscado Estados Unidos con estos intentos de implantar discordias en las filas leales a Chávez y por qué tanto interés en la vida política de Venezuela. Bueno, eso sí es una pregunta interesante porque no solamente son los documentos que ha divulgado Wikileaks, sino ya varias otras informaciones, investigaciones también que he realizado durante años utilizando documentos desclasificados del Departamento de Estado y otras agencias de Washington en donde se demuestra una obsesión por el presidente Hugo Chávez y también, o sea, una actitud pero sin límites para intentar sacarlo del poder. Entonces, este cable que fue parte de, bueno, hay un lote de miles de cables, todos sabemos, que han sido divulgados en las últimas horas por Wikileaks y en eso obviamente hay miles sobre Venezuela. Hay uno en particular que se relaciona con este tema y con un lenguaje muy explícito en donde el propio embajador William Brownfield en el año 2006 estaba explicando la estrategia de la embajada de Estados Unidos en Venezuela y decía claramente que parte de esa estrategia es penetrar y dividir el chavismo, o sea, las filas del chavismo, el apoyo que tiene el presidente Chávez. ¿Cómo lo estaban realizando? También explican que a través de otra de sus estrategias que es fortalecer lo que ellos llaman la sociedad civil, las llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, etcétera, han estado, porque eso es algo que continúa hasta hoy, han estado financiando no solamente aquellos que trabajan con sectores de la oposición, o sea, grupos ya antifabistas, sino también buscando cómo infiltrar ciertas ONGs que ellos mismos desde Washington han venido formando en Venezuela para que ellos son quienes actúan dentro de las comunidades chavistas. Entonces se evidencia una inversión multimillonario del gobierno de Estados Unidos para esta estrategia. Y parte de la estrategia también se habla de aislar al presidente Chávez a nivel internacional. Eso no solamente son los esfuerzos diplomáticos de Washington, sino también utilizando estos mismos grupos venezolanos que Washington financia para enviarlos al mundo para que hablan mal de su gobierno. Es realmente una inversión muy grande en intentar derrojar un gobierno democrático. Bien, Eva, y seguramente, bueno, sorpresa dada la relación bilateral de los países no habrá causado, pero ¿cómo se ha tomado la noticia en Venezuela? ¿Se han hecho eco? ¿Ha habido algún tipo de declaración pública? Bueno, realmente no ha salido hasta el momento esta información más allá de las redes sociales. Y personalmente estoy trabajando en todo un análisis de estos documentos. Son muchísimos. Requieren tiempo, requieren realmente un análisis, una revisión profunda para luego discutirlos y debatirlos aquí en Venezuela. Pero te digo una cosa, o sea, aquí ya Venezuela, los venezolanos, particularmente los que apoyan al presidente Chávez, están muy acostumbrados a esta actitud y estas estrategias por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto como sus aliados aquí en Estados Unidos, en Venezuela, digo, que son los aliados del gobierno de Washington. Entonces, no creo que causa mucha sorpresa. Ya eran cosas que, de hecho, sabíamos que la infiltración, la división, la penetración en el chavismo era una estrategia de Washington, sino que siempre es bueno comprobarlo con una evidencia que viene de la boca misma del propio gobierno de Estados Unidos, o sea, de la fuente original. Así, de esa forma, es irrefutable. Muy bien, Eva. Muchísimas gracias por esta comunicación. Hasta luego. Ha sido la analista política y abogada Eva Gollinger, quien nos ha comentado esta información de cómo Estados Unidos supuestamente dividiría a los partidarios de Hugo Chávez y así efectuaría planes de desestabilización política en Venezuela.